Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pesca Visión Estamos aquí en Casa Tucán, en Remedio de Escalada Y estaba preparando algunos equipos para David Dau La semana próxima va a estar en Villa Langostura Disfrutando de ese maravilloso paisaje Y por supuesto va a pescar, lo va a acompañar su familia Sabemos que es un lugar excepcional para vacacionar Y también hay muy buena pesca Allí va a ser recibido por el amigo Gustavo Gomar de Aventura Pro Shop Pero antes va a pasar por aquí a llevar algunos elementos Que seguramente va a utilizar en esta excursión de pesca Por eso aquí te quería mostrar algunos de los copos que hay en este momento Hay una variedad muy importante en diferentes calidades, materiales Hay algunos que importa a la gente de WAL como este CUNAN Muy muy liviano Y además tiene la particularidad que se puede cambiar la red Así que podés pasar por aquí y ver todos estos elementos indispensables Para la pesca de truchas También para complementar Te comentamos que seguimos teniendo excelentes chalecos También de la marca CUNAN Y quedan algunos talles de la ropa térmica Nathway Algo excepcional Así que podés pasar por aquí Y admirar estos muy buenos productos Y Davidao va a la Patagonia, va al norte Por eso te vamos a mostrar la segunda parte de la excelente pesca Que realizó en uno de los mejores pesqueros de dorados, de surubíes De peces grandes en general que hay en la Argentina Como es Itaibaté en la provincia de Corrientes Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón Bueno ya estamos en medio del río Paraná Pesca Visión Va a mostrarles la actualidad del norte argentino Estamos en Itaibaté, Cabañas, Puerto Paraíso Con el guía como siempre Lalo Un fenómeno de la pesca del dorado y del surubí ¿Cómo andas Lalito? Todo bien Davido Bien, bien Todo bien Bueno contento por tenerte otra vez en la lancha Bueno contanos cómo va a ser la pesca del día de hoy Se llama Mariana Carnada Viva Carnada Viva Estuvo dando el lindo resultado de surubí, dorado Perfecto, o sea pesca a la espera con... Sí, en la deriva Perfecto, encarnando con... Anguila Anguila Bien, bueno ahí tenemos un encarne Vamos a probar con equipitos livianos de dorado A ver si realmente la suerte nos acompaña nuevamente Quédese ahí que seguimos en Pesca Visión ¿Dónde vamos ahora? Vamos a tratar de anclar la lancha Y vamos a ver si podemos pescar unas hojas Unos salmones Si por allá aparece algún pacú Dale vamos Que se quebran vomitando su perdón Gente Pasa mucha gente por este lugar Deja Locura divina Vamos a bailar Y como un lobo De medianoche Vamos a recorrer El bosco oscura Es una locura Ya vas a ver Bárbaro, el encarne para la boga Realmente una pesca muy entretenida Hay que tener bien el pulso ajustado Para sentir el pique Y clavarlas en el momento oportuno Estamos pescando con plomadas corredizas Brasoladas bastante largas Fíjate desde la plomada hasta el anzuelo Más de un metro y medio Esto es lo que rinde bien aquí en la profundidad En el Paraná Y a unos, más o menos, 60 metros de la costa Vamos a levantarla de la loca Y como un lobo De medianoche Lentitos que tiene Bueno, ahí salió el anzuelo Una linda bobita Al agua Ya vas a ver Ya vas a ver Lo que se siente Ya vas a ver Una vez más Ya vas a ver Ya vas a ver Como muestran los lentes Ya vas a ver Ya vas a ver ¿Tienes otra, Lalo? A verla, a verla Ya está vio Bien, buena Bien Buena Voses Que se quiebran vomitando su perdón Y como un lobo De medianoche Vamos a recorrer En los oscuros Atención Impulsora Gastronómica Le ofrece para el hogar o su comercio Los más robustos y eficientes freezers y heladeras Desde los 140 a 1000 litros Todos los tamaños y todos los modelos Los mejores precios Primera selección y garantía certificada por escrito Entrega a todo el país Visite nuestra web o comuníquese directo a fábrica 4202-7606 Anotó 4202-7606 Hola amigos ¿Cómo están? Estamos en Domi Les quiero mostrar el chaleco que yo tengo puesto en el día de hoy Empiezo a mostrarles Tenemos en la parte de abajo espejo Las dos lados son iguales Tenemos un bolsillo Con mucho fuelle Miren el volumen que puede tomar Podemos guardar billetera Cámara de foto Documento Pasaporte De todo Porque es súper amplio Tenemos dos con velcro más chiquititos También con fuelle Acá podemos guardar encendedores Bueno Chicles Un montón de cosas Tenemos un botón Acá con el botón a presión Tenemos otro Es bueno el botón porque no se puede abrir Este Tenemos otro bolsillo más Que va hasta acá Y uno más Y uno más chiquitito con fuelle Tapa y botón a presión Del otro lado Tenemos Uno muy amplio que llega hasta la parte de abajo Podríamos usarlo como porta planos Guardar Algún texto Alguna cosa que tengamos Lo podemos guardar aquí Y ahora voy a dar la vuelta Y a simple vista Y a simple vista en la parte trasera Vemos que hay un amplio bolsillo que llega hasta aquí Y del otro lado hasta aquí Pero si vimos que tiene estos tres botoncitos Tiene estos otros tres botoncitos de este lado Tiene un cierre en la parte de arriba Lo sacamos Desenrollamos Colocamos en la parte de abajo Miren así rápido como lo estoy haciendo yo Cerramos el cierre Y nos queda toda la parte de atrás enrejado Como les voy a mostrar ahora yo que tengo el mío Todo el rejado Entonces esto me permite que circule al aire Me permite estar más fresca Esto está confeccionado también en tela de secado rápido O sea que si lo mojamos pronto está seco nuevamente Y además de esto les quería mostrar el gorrito pescador Muchos de nuestros clientes nos estaban pidiendo Necesitamos viseras anchas que nos tapen Que nos dejen ver Y necesitamos sobre todo que se nos tapen las orejitas y la nuca Así que bueno Sus deseos en Domi los hacemos realidad Y acá está el gorrito También este gorrito es un secado rápido Y además de eso tiene protección UV O sea que estamos cubiertos Como les dije se puede usar para pescar O para hacer trekking, para las vacaciones, para lo que sea Si les gustó estos dos artículos Los pueden ver en www.domi.com.ar Nos pueden mandar un mail a info.domi.com.ar O nos llaman desde el interior 011 4602 5000 Si te gustó pedilo en tu comercio amigo Y si tenés comercio no dudes en llamar Y así te asesoramos Nos vemos la próxima amigo Atención Impulsora Gastronómica Le ofrece robustas cocinas totalmente en acero inoxidables Aptas para el uso gastronómico o doméstico Encontrará la mejor relación precio-calidad Visite nuestro sitio web O llámenos directamente a fábrica al 4202 7606 Anotó 4202 7606 Bueno y siguen llegando buenas noticias de Villa Paranacito Provincia de Entre Ríos Los guías por supuesto están muy contentos La pesca de dorados sigue rindiendo muy bien Especialmente con dorados de muy buen tamaño Estos salen pescando con carnadas Preferentemente bagre, anguilas Son excelentes carnadas para dorado Por supuesto podés conseguir la mejor carnada Yendo hacia ese rincón de Entre Ríos Pasando por la estación del pescador Allí antes de ingresar al complejo Zárate Brazo Largo Y además podés conseguir todo tipo de carnadas Y si optás por dorados algo más chicos Los podés ubicar contra las costas Y podés realizar la pesca con Bike Cast Spinning Y también con la modalidad Fly Un excelente lugar para pasar en familia Un buen fin de semana Y lograr una muy buena pesca Como siempre te recomendamos Hay muy buenos guías Para poder entonces pasar unos lindos días de pesca Y si pasamos a la pesca de mar Los informes no son tan buenos Las últimas semanas no fueron rendidoras de costa Pero como siempre te decimos Que tenés que llevar algunos elementos indispensables Como por ejemplo las ya famosas plomadas con destrabe Hay mucha gente que no va asiduamente al mar Y todavía no las conoce Son muy utilizadas por los pescadores de nuestra costa atlántica Hay de varios pesos Y tiene la particularidad con respecto o a diferencia de las comunes Que uno cuando recoge estas patitas se rebaten Y venimos cómodamente con el plomo Y por supuesto las patas no ejercen ningún tipo de resistencia Así que un elemento creo yo que indispensable Para este tipo de pesca Igual que las salidas cónicas Que por ahora se consiguen Tenemos importadas Y también nacionales Así que no dudes en pasar por Casa Tucán Y vas a llevar un excelente equipo Para pescar desde la costa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!